La calle está que arde mami, cuando te pones a bailar Con tu cinturita cuando tú, tú lo mueves mami Me comienza a calentar, la calle está encendiendo el sol La calle está que arde mami, cuando te pones a bailar Con tu cinturita cuando tú, tú lo mueves mami Me comienza a calentar, la calle está encendiendo el sol Ay yo no puedo, esto aquí se calentó Llama a los bomberos que esto aquí se complicó Bota a fuego, bat bat guial en acción Siente la tensión cuando la música empezó Oh no no, porque te me escondes si tengo ganas de verte Oh no no, negra mira las ganas que tengo de comerte Mírame, mírame, yo como me encantas Mírame, mírame Mírame, mírame, yo como me encantas Mírame, mírame Sedúceme en el alba, me gusta mami Cuando te pones a bailar Con tu cinturita cuando tú, tú lo mueves mami Me comienza a calentar, la calle está encendiendo el sol La calle está que arde mami Cuando te pones a bailar Con tu cinturita cuando tú, tú lo mueves mami Me comienza a calentar, la calle está encendiendo el sol Sígueme, sígueme, sígueme Que tú me tienes loco Sígueme, sígueme, sígueme Quiero calmar estos antojos Oh no no, porque te me escondes si tengo ganas de verte Oh no no, negra mira las ganas que tengo de comerte Mírame, 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 yo como me encantas Mírame, mírame La calle está que arde mami Cuando te pones a bailar Con tu cinturita cuando tú, tú lo mueves mami Me comienza a calentar, la calle está encendiendo el sol Ay, lechanger, Johnny Roy Bam, 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 bam Ay, ay, Tramon B, Papatiste